Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Uwe Boder es el mejor técnico que tiene la Liga Colombiana actualmente, y no lo digo pues solo porque tiene a 11 caldas ahí en la punta del campeonato, junto a Atlético Nacional, sino porque ha sabido darle tres vueltas a los otros entrenadores de la Liga Colombiana. No solamente por lo hecho este año con 11 caldas, sino también porque recordemos que el año pasado consiguió salvar del descenso a Jaguares. Siempre ha tenido a sus equipos ahí bien posicionados, haciendo grandes papeles y aun cuando pierden, pues bueno, logran hacer un gran papel. Creo que Uwe Boder merece un reconocimiento en la Liga Colombiana y no lo descarten en las finales porque este es un gran entrenador y creo que es de los mejores que tiene no solamente la Liga, sino el fútbol colombiano en general. www.eldeportivo.com.com Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.